Saludos y bienvenidos a Investi, como siempre les habla Joy Ortiz y hoy vamos a ver como yo invertiría mis primeros 10 mil dólares si fuera a comenzar como un novato, comenzando a invertir por primera vez, pero con la sabiduría que tengo hoy día. Varios de ustedes me han escrito que quieren comenzar a invertir, pero no tienen la menor idea de lo que están haciendo. Así que vamos a dividir el vídeo en dos partes, primero vamos a comenzar hablando de dónde y por qué invertiría mi dinero de esa manera y después vamos a hablar de cómo dividiría mi dinero según el estilo de inversión que yo decida tomar. Escuchen bien, les anticipo que es mucho más fácil de lo que piensan y las inversiones pueden ser tan fáciles o complicadas como tú las quieras hacer, pero antes de comenzar no te olvides de las redes sociales, estamos disponibles en Instagram, Facebook, Pinterest, LinkedIn y X o Twitter, al igual que por aquí nuestro canal de YouTube. Y vale la pena recalcar que este y todos nuestros vídeos son con fines de educación y entretenimiento, esto no es consejo financiero. Si deseas o necesitas asesoría financiera, favor de ver a un asesor certificado. El primer lugar que yo invertiría sería el S&P 500. Si te preguntas por qué, déjame explicarte. El S&P 500 está compuesto por las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Esto te da automáticamente la tan deseada diversificación, pero a un costo mucho más pequeño. Como podemos ver en esta foto, el S&P 500 cubre todos los sectores e industrias que existen en el mercado. Entre ellas, podemos ver inversiones en Apple, Nvidia, Microsoft, Amazon, Meta, Google y sigue por ahí para abajo. Hablemos por un segundo del costo. No es muy barato en primera instancia cuando vemos el costo de $577 por una sola acción. Sin embargo, si tú quisieras replicar lo que hace el S&P 500, tendrías que gastar una millonada. Por ejemplo, Apple Solita te cuesta $230 dólares y cuando le sumamos Nvidia, que tiene un costo de $139 dólares, Microsoft, que tiene un costo de $424 dólares, ya sobrebasamos los $577 dólares del S&P 500 y todavía te faltan comprar otras 497 empresas. Así que ya vas entendiendo. Por tal razón, si deseas invertir en todas estas empresas, sales mejor comprando el S&P 500 que comprarlas individualmente. Por otro lado, el S&P 500 es el benchmark que todos quieren sobrepasar, pero nadie sabe qué empresas van a tener un buen año o un buen desempeño o mejor aún que el S&P 500. Al cierre del 23 de octubre, el S&P 500 tiene un desempeño de 21.60% por el año. Apple tiene un 19.86, lo cual no es malo, pero es menor al desempeño del SPY. Pero Nvidia, en otro lado, tiene un desempeño de 181.81%, lo cual destruye y deja hecho polvo al SPY. Todos sabemos que Nvidia es la líder de la inteligencia artificial, pero nadie sabía que iba a estar arriba casi 200% por el año cuando comenzamos el 2024. Si fuese así, todo el mundo simplemente hubiese invertido en Nvidia y ya, no hubiesen hecho más nada. Pero puede que el 2025, Nvidia le pase como le está pasando a Tesla este año en el 2024 y nos brinde un desempeño de negativo 14.02%. Ahora sí, vean mañana, Nvidia tuvo, perdón, Tesla tuvo un tremendo desempeño en cuestión de su estado financiero y está arriba cerca de un 11% o 240 dólares. En fin, es impredecible saber lo que va a ser una empresa individual, pero sabemos que el S&P 500 sube con el tiempo. Este es el SPY desde el 2022 con una alza de más de 52%. Este otro es el SPY otra vez, pero desde el 2012 con una alza de más de 284%. Tengan en cuenta que no es perfecto, tiene sus retrocedimientos en el camino, a corto plazo diríamos, pero a largo plazo va a seguir subiendo. Para darle un punto final al S&P 500, sin contar el 2024, tiene un crecimiento de dividendo entre 5 y 7%. Yo haría mi análisis con el 5% porque es más fácil de mantener el menor de los crecimientos que el mayor. Mi segundo lugar para invertir es el Nasdaq o empresas de tecnología. Para eso miramos el QQQ, el cual cotiza cerca de 488 dólares en estos momentos. El 64% de las empresas pertenecen al sector de tecnología, entre ellas vemos a Apple, Nvidia, Microsoft, Broadcom, etc. Este año tiene un desempeño de 19.25%, pero desde el 2022 tiene un desempeño de más de 74% y desde el 2012 tiene un desempeño de más de 650% el cual deja perdido el desempeño que tuvo el SPY de 284% en este mismo time frame. No tenemos que cubrir la parte de costo efectivo porque ya lo vimos con el SPY es lo mismo para el QQQ. Y mejor que el SPY, QQQ crece su dividendo un 10% en promedio, así que no solo te da ganancias de capital, también aumenta tu flujo de efectivo por medio de dividendos. Mi tercer lugar para invertir son empresas y ETFs que pagan dividendos y los hacen crecer. La idea es que estos dividendos reemplacen en un futuro el cheque que yo recibo por trabajar. Cuando eso suceda, puedo trabajar por decisión y no por obligación. Aquí les regalo esta lista de empresas que hacen crecer sus dividendos a dobles dígitos, tanto a corto plazo, refiriéndome a 5 años, como a largo plazo, refiriéndome a los últimos 10 años. Por encima podemos ver a Abbott, Costco, T. Rowe Price, Target, Bank of America, Mondelez, JP Morgan y Microsoft para mencionar algunas de ellas. En cuanto a los ETFs, me faltan muchos por analizar, pero podemos reconocer a XLC, SCHD, QQQ, XLK, IWM, VOO y VYM y muchos más. Por último, me gusta mantener una parte en efectivo. Muchas personas no entienden por qué mantener efectivo cuando pueden tener todo su dinero invertido y generando ganancias. Sin embargo, cuando el mercado retrocede y sus inversiones cambian a pérdidas, no tienen dinero para comprar más acciones al descuento que el mercado les brinda para generar más ganancias en un futuro. Lo ideal es entre 5 y 10 por ciento, así que tú escoges qué por ciento es bueno para ti. Ahora vamos a la segunda parte. ¿Cómo invertimos el dinero? Bueno, tiene cuatro opciones. Número 1. Puedes ser simple. 2. Sería balanceado. 3. Sería pasivo. 4. Sería agresivo. Digamos que queremos invertir los primeros 10 mil dólares, ya sea de cantazo o poco a poco. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, la versión simple se vería de esta manera. Los primeros 9 mil en el SPY y mil dólares en efectivo. Ahí tienes la diversificación de 500 empresas y tienes efectivo en caso que el SPY retroceda. Si deseas estar balanceado, puedes invertir 4 mil en el SPY, 3 mil en QQQ, 2 mil en dividendos y mil en efectivo y tienes de todo un poco. Si quieres invertir pasivamente, te concentras en el SPY y los dividendos con 4 mil dólares cada uno y mil dólares en el QQQ, reduciendo la volatilidad que traen las empresas de tecnología. Dejas mil en efectivo, esta versión va mejor con personas que están cerca de retirarse. Pero si eres joven y quieres ser agresivo, entonces inviertes 3 mil en el SPY, 5 mil en QQQ para que la volatilidad te ayude a largo plazo y mil dólares en dividendos y en efectivo. En resumen, ahora tienes 4 alternativas de cómo comenzar a invertir si no tienes idea de lo que estás haciendo, pero quieres poner tu dinero a trabajar para ti. Si te gustan estos videos, asegúrate de suscribirte, darnos un me gusta y compartirnos, lo cual nos ayuda mucho con el algoritmo de YouTube. Yo te veo el domingo con el resumen de la semana y las noticias más calientes. Como decimos en Investi, invierte en ti. Hasta entonces, lindo fin de semana.